Escucho truenos, escucho truenos, tú también, tú también Las gotas de lluvia ya están cayendo, estoy mojado y tú también Escucho truenos, escucho truenos, escuchalos rugir, escuchalos rugir Las gotas de lluvia ya están cayendo, estoy todo mojado, estoy todo mojado Veo cielos azules, veo cielos azules, muy arriba, muy arriba Que el sol se apresure, que el sol se apresure, pronto nos secaremos Pronto nos secaremos Los huesos, huesos secos Los huesos, huesos secos Los huesos, huesos secos Sacude esos huesos El dedo conecta con el hueso del pie El hueso del pie conecta con el tobillo El hueso del tobillo conecta la pierna Sacude esos huesos El hueso de la pierna conecta la rodilla El hueso de la rodilla conecta el muslo El hueso del muslo conecta la cadera Sacude esos huesos Los huesos, huesos secos Los huesos, huesos secos Sacude esos huesos Los huesos secos Los huesos secos Sacude esos huesos El hueso de la cadera conecta la espalda El hueso de la espalda conecta el cuello El hueso del cuello conecta la cabeza Sacude esos huesos El hueso del dedo conecta la mano El hueso de la mano conecta el brazo El hueso del brazo conecta el hombro Sacude esos huesos Los huesos, huesos van a caminar Los huesos, huesos van a caminar Los huesos, huesos van a caminar Sacude esos huesos Estaba diez en la cama Y el más pequeño dijo a moverse Entonces todos se movieron y uno se cayó Estaba nueve en la cama y el más pequeño dijo a moverse Entonces todos se movieron y uno se cayó Estaban ocho en la cama y el más pequeño dijo a moverse Entonces todos se movieron y uno se cayó Estaba nueve en la cama y el más pequeño dijo a moverse Entonces todos se movieron y uno se cayó Estaba nueve en la cama y el más pequeño dijo a moverse Entonces todos se movieron y uno se cayó Estaban cinco en la cama y el más pequeño dijo a moverse Entonces todos se movieron y uno se cayó Estaban cuatro en la cama y el más pequeño dijo a moverse Entonces todos se movieron y uno se cayó Estaban tres en la cama y el más pequeño dijo a moverse Entonces todos se movieron y uno se cayó Estaban dos en la cama y el más pequeño dijo a moverse Entonces todos se movieron y uno se cayó Estaba uno en la cama y el más pequeño dijo Muy buenas noches Las ruedas del camión Girando van, girando van, girando van las ruedas del camión Girando van por toda la ciudad Los limpia parabrisas hacen suish, suish, suish Suish, suish, suish Suish, suish, suish Los limpia parabrisas hacen suish, suish, suish Por toda la ciudad El claxon del camión El claxon del camión hace pip, 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 pip El claxon del camión hace pip, pip, pip Por toda la ciudad Las ventanas del camión se suben y bajan Suben y bajan, suben y bajan Las ventanas del camión se suben y bajan Por toda la ciudad El asiento del camión se ríe, 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 ríe El mono del camión se ríe, ríe, ríe Las ruedas del camión girando van, girando van, girando van Las ruedas del camión girando van por toda la ciudad Soy la ballena azul, soy la ballena azul Soy la gran ballena azul Soy el mamífero más grande del mundo, soy la gran ballena azul Vivo en el océano, vivo en el océano, vivo en los océanos del mundo Yo puedo crecer hasta medir cien pies, soy la gran ballena azul Yo amo comer grill, amo comer grill Toneladas como a diario Como un auto pequeño es mi corazón Soy la gran ballena azul Soy el más ruidoso, el más ruidoso El animal más ruidoso Soy la gran, 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 gran Soy la gran ballena azul Soy la gran ballena azul Poli, una muñeca enferma, tenía irrafido Ella al médico llamó Él vino con su bolsa y su sombrero Llamando a la puerta con un rara tatat Miró a la muñeca y dijo no, no, no Poli mande a dormir esa muñequita Él le recetó una píldora Volveré en la mañana, si lo haré, lo haré Poli, una muñeca enferma, tenía irrafido Ella al médico llamó Él vino con su bolsa y su sombrero Llamando a la puerta con un rara tatat Miró a la muñeca y dijo no, no, no Poli mande a dormir esa muñequita Él le recetó una píldora Volveré en la mañana, si lo haré, lo haré Diez botellas verdes colgando en la pared Diez botellas verdes colgando en la pared Si a una botella verde le ocurre caer Abre nueve botellas verdes colgando en la pared Nueve botellas verdes colgando en la pared Si a una botella verde le ocurre caer Abre ocho botellas verdes colgando en la pared Ocho botellas verdes colgando en la pared Ocho botellas verdes colgando en la pared Si a una botella verde le ocurre caer Abre siete botellas verdes colgando en la pared Siete botellas verdes colgando en la pared Siete botellas verdes colgando en la pared Si a una botella verde le ocurre caer Abre seis botellas verdes colgando en la pared Seis botellas verdes colgando en la pared Seis botellas verdes colgando en la pared Si a una botella verde le ocurre caer Abre cinco botellas verdes colgando en la pared Cinco botellas verdes colgando en la pared Cinco botellas verdes colgando en la pared Si a una botella verde le ocurre caer Abre cuatro botellas verdes colgando en la pared Cuatro botellas verdes colgando en la pared Cuatro botellas verdes colgando en la pared Si a una botella verde le ocurre caer Abre tres botellas verdes colgando en la pared Tres botellas verdes colgando en la pared Tres botellas verdes colgando en la pared Si a una botella verde le ocurre caer Abre dos botellas verdes colgando en la pared Dos botellas verdes colgando en la pared Dos botellas verdes colgando en la pared Si a una botella verde le ocurre caer Abre dos botellas verdes colgando en la pared Una botella verde colgando en la pared Una botella verde colgando en la pared Si a una botella verde le ocurre caer Abre dos botellas verdes colgando en la pared El granjero en el valle El granjero en el valle El granjero y su esposa El granjero y su hijo Se llevan a la enfermera Se llevan a la enfermera Ay, oh, el de río Se llevan a la enfermera La enfermera y la vaca La enfermera y la vaca Ay, oh, el de río La enfermera y la vaca La vaca, el perro y el gato Ay, oh, el de río La vaca, el perro y el gato El gato, el perro y el ratón El gato, el perro y el ratón Ay, oh, el de río El gato, el perro y el ratón El queso y el ratón El queso y el ratón Hay, oh, el de río El queso y el ratón El queso se queda solo El queso se queda solo Hay, oh, el de río El queso se queda solo Marmero fue al mar, mar, mar Para ver que podía ver, ver, ver Pero todo lo que pudo ver, ver, ver Fue el fondo del mar, mar, mar Marmero fue al mar, mar, mar Para ver que podía ver, ver, ver Pero todo lo que pudo ver, ver, ver Fue un barco pirata en el mar, 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 mar Un marinero fue al mar, 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 mar Para ver que podía ver, ver, ver Pero todo lo que pudo ver, ver, ver Fue un barco pirata en el mar, mar, mar Un marinero fue al mar, 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 mar Para ver que podía ver, ver, ver Pero todo lo que pudo ver, ver, ver Fue un cofre del tesoro en el mar, mar, mar Un marinero fue al mar, mar, mar Un marinero fue al mar, mar, mar Para ver que podía ver, ver, ver Pero todo lo que pudo ver, ver, ver Fue el fondo del mar, mar, mar Y por ahí Y por ahí El ratón sube al reloj, el reloj marcó uno y el ratón bajó, jicoridicoridoc, jicoridicoridoc, el ratón sube al reloj, el reloj marcó dos y el ratón bajó, jicoridicoridoc, jicoridicoridoc, el ratón sube al reloj, el reloj marcó tres y el ratón bajó, jicoridicoridoc, jicoridicoridoc, el ratón sube al reloj, el reloj marcó cuatro y el ratón bajó, jicoridicoridoc, jicoridicoridoc, el ratón sube al reloj, el reloj marcó cinco, y el ratón bajó, jicoridicoridoc, 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 jicoridoc, jicoridicoridoc, jicoridoc, 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 jicor Mercurio, Venus, Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno Mercurio, Venus, Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno Mercurio es el más pequeño cerca del Sol Venus el más caliente a 471 Tierra es donde vivimos, creemos que es genial Marte se conoce por de hielo cubierto estar Mercurio, Venus, Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno Mercurio, Venus, Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno Júpiter el planeta más grande que ves Saturno es el que tiene un montón de anillos Urano lo único que sabe es cómo girar Neptuno es azul, el más frío de su clase Mercurio, Venus, Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno Mercurio, Venus, Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno Mercurio es el más pequeño cerca del Sol Venus el más caliente a 471 Tierra es donde vivimos, creemos que es genial Marte se conoce por de hielo cubierto estar Mercurio, Venus, Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno Mercurio, Venus, Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno Júpiter el planeta más grande que ves Saturno es el que tiene un montón de anillos Urano lo único que sabe es cómo girar Neptuno es azul, el más frío de su clase Mercurio, Venus, Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno Mercurio, Venus, Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno Este cerdito fue al mercado Este cerdito lo olvidó Este cerdito comió carne Este cerdito no Y este cerdito se fue llorando Todo el camino Todo el camino Este cerdito pagó por la calle Este cerdito rodó Este cerdito come mucho caramelo Este cerdito no Y este cerdito se fue llorando Todo el camino Este cerdito se fue llorando Este cerdito se fue llorando Este cerdito lo olvidó Este cerdito comió carne Este cerdito no Y este cerdito se fue llorando Todo el camino Este cerdito se fue llorando Este cerdito se fue llorando Este cerdito se fue llorando Este cerdito se sentó Este cerdito saltó muy alto Este cerdito saltó muy alto Este cerdito dijo adiós Y este cerdito se fue llorando Todo el camino ¡Gracias! 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 Un viejo búho sentado en un roble Cuanto más escuchaba menos hablaba Cuanto menos hablaba más escuchaba ¿Por qué no somos como esa sabia ave? ¿Por qué no somos como esa ave? Él es tan sabio por todo lo que escuchó ¿Por qué no somos como esa ave? Podemos tratar de ser como él Un viejo búho sentado en un roble Cuanto más escuchaba menos hablaba Cuanto menos hablaba más escuchaba ¿Por qué no somos como esa sabia ave? ¿Por qué no somos como esa ave? ¿Por qué no somos como esa ave? Podemos tratar de ser como él Si cuando estés como esa ave... Agilévelo y casi no Energy ¿Por qué no somos como esa ave? ¿Por qué no somos como esas ave? ¿Por qué no somos como esa ave? Vida de color Diddle, diddle, dumple en mi joyón Se fue a la cama con su pantalón puesto Un zapato puesto y el otro no Diddle, diddle, dumple en mi joyón Diddle, diddle, dumple en mi joyón Se fue a la cama con su pantalón puesto Un zapato puesto y el otro no Diddle, diddle, dumple en mi joyón Diddle, dumple en mi joyón Estás durmiendo, estás durmiendo Hermano John, hermano John Las campanas suenan, las campanas suenan Din, tan, don, din, tan, don Estás soñando, estás soñando Hermano John, hermano John Las campanas suenan, las campanas suenan Din, tan, don, din, tan, don Estás jugando, estás jugando Hermano John, hermano John Papi está esperando, papi está esperando Es tiempo de escuela, es tiempo de escuela Estás listo, estás listo Estás listo, estás listo Hermano John, hermano John Las campanas suenan, campanas de la escuela Din, tan, don, din, tan, don Panecillos calientes Panecillos calientes Panecillos calientes Si no tienes hijas, dáselos a tus hijos Uno y dos por un centavo Panecillos calientes Panecillos calientes Panecillos calientes Panecillos calientes Uno y dos por un centavo Panecillos calientes Lleva los calientes Y come de a montón Uno y dos por un centavo Panecillos calientes 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 Gracias.